A raíz de eso es que armamos una recorrida en la cual comenzamos hoy reuniéndonos con Hugo Leites y con Cartagena a 60 días de que él compareció en la comisión. La verdad que nos llevamos una desilusión muy grande con la situación del fiscal, con lo que pidió el fiscal porque no aplica un montón de normativa que la hemos votado en el legislativo y que son leyes que deberían haberse aplicado como el tema de la responsabilidad penal empresarial y también otro tipo, los agravantes en cuanto a las lesiones que tendrían que haberse aplicado esa normativa. Entendemos que ahí hubo una omisión de aplicación de la norma y creo que como legisladores nos llevamos una desilusión de redactar leyes que después no se lleven adelante. Manuela, ¿se llevaron algún deber ustedes? ¿Quedan algo por hacer respecto a ustedes en cuanto a esa situación puntual? Y bueno, nosotros en cuanto a esa situación puntual vamos a hablar con el Ministro Murro porque es un trabajador que se encuentra en este momento sin trabajo, sin empleo, para saber qué tipo de excepcionalidades podemos aplicar ya que es un caso que es inédito en el resto del país y bueno, después sentarnos a conversar para que de qué forma logramos que esto no se vuelva a repetir a través del Ministerio de Trabajo ahora después en la parte legislativa y en la parte de normas por más que sigamos aplicando y profundizando la legislación para generar cobertura, si nosotros desarrollamos una legislación y después quienes deben aplicarla no la cumplen bueno, ahí estamos en un problema grave. Gracias.